Los chulos Prietos fueron descubiertos en 1971, por Ronaldo Linares. Los ojos de Sapo Prieto se inventaron en 1942. Los vendedores Prietos. Oigan Dani, no me lo va a creer este año, como por allá en mayo chino. No me lo va a creer Dani. Se va moviendo marica, se va moviendo. Uy, severo. Pille que yo vi un tornado hacia allá, entre embosa. No me lo va a creer, pero ahora sí me dejo bien formas de montar. Se va perdonando que el Dandis no quería creer, pero ahora el Dandis la firmó. Ahorita me veo la mierda. Papiro, sero reptiliano veo la mierda y criticándome. Será Garbimba y criticando. Oigan ustedes por qué son tan sencillamente orgullosos y arrogantes. ¿Cómo es que se dice Dani? Ese parece el prepucio, lo guarda. El peruano promedio. 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 Gracias.